El remo se introdujo por primera vez como deporte paralímpico en los Juegos de Pekín 2008. En esta disciplina, los atletas recorren mil metros en barcos tripulados por una, dos o cuatro personas. Las pruebas para Río 2016 son individuales para ambos géneros. Dobles, conformado cada equipo por un hombre y una mujer, y cuádruple, integrado por dos mujeres, dos hombres y un timonel, quien marca el ritmo de los competidores. Información, Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.